cómo caza el zorro rojo del ártico a sus presas bajo la nieve bienvenidos a este fascinante viaje al mundo del zorro rojo del ártico un animal que ha desarrollado habilidades únicas para sobrevivir en uno de los lugares más inhóspitos del planeta conocido también como el zorro polar este animal es uno de los depredadores más icónicos de la tundra del ártico y en este vídeo te mostraremos cómo caza a sus presas bajo la nieve además descubrirás algunos datos curiosos sobre su estilo de vida en invierno y su relación con otros animales de la región estás listo para adentrarte en el mundo del zorro rojo del ártico empecemos el zorro rojo del ártico es un animal fascinante que ha logrado adaptarse a las duras condiciones del clima polar durante el invierno el ártico se convierte en un paisaje blanco y desolado donde la nieve cubre todo y las temperaturas caen por debajo de los menos 30 grados centígrados pero a pesar de estas condiciones extremas el zorro rojo ha desarrollado habilidades y adaptaciones que le permiten sobrevivir y prosperar en este entorno en el invierno del ártico el zorro rojo se alimenta principalmente de pequeñas presas como los lemines que son roedores del tamaño de un ratón sin embargo competir por estos recursos alimenticios no es fácil ya que otros animales como los búhos las águilas y otros zorros árticos también dependen de los lemines como fuente de alimento por esta razón el zorro rojo ha desarrollado una técnica única de caza que le permite encontrar y atrapar a sus presas bajo la nieve cuando el zorro rojo detecta el olor de una presa bajo la nieve comienza a saltar y hacer movimientos rápidos en la nieve para ubicarla luego se lanza hacia la nieve y la rompe con sus patas delanteras para atrapar a su presa pero esto no es tarea fácil ya que el lemine se mueve muy rápido y es muy ágil para superar esta dificultad el zorro rojo ha desarrollado un oído y un sentido del olfato muy agudos que le permiten ubicar a su presa con gran precisión además de su técnica de caza única el zorro rojo también tiene otras adaptaciones interesantes para sobrevivir en el ártico su pelaje grueso y denso lo protege del frío y lo mantiene caliente incluso en las temperaturas más bajas además sus patas anchas y peludas le permiten caminar sobre la nieve sin hundirse y le brindan una mayor estabilidad en terrenos resbaladizos el zorro rojo del ártico habita en la tundra ártica de todo el hemisferio norte desde escandinavia hasta américa del norte alimentación como ya mencionamos el zorro rojo se alimenta principalmente de pequeñas presas como los lemines que son una especie de roedor que habita en la tundra ártica pero también puede comer otros animales como aves huevos y carroña durante el invierno cuando los lemines están enterrados bajo la nieve el zorro rojo debe confiar en su habilidad para encontrarlos la época de apareamiento del zorro rojo del ártico ocurre en la primavera y las hembras pueden tener hasta 15 crías en una sola camada las crías nacen en madrigueras bajo la nieve y son cuidadas por la madre hasta que están listas para independizarse el zorro rojo del ártico es un animal solitario que generalmente vive y caza solo sin embargo también pueden formar parejas monógamas durante la época de apareamiento y trabajar juntos para criar a sus crías adaptaciones al clima ártico el zorro rojo del ártico tienen muchas adaptaciones físicas que le permiten sobrevivir en las duras condiciones del ártico además de su pelaje grueso y sus patas anchas y peludas también tienen una capa de grasa debajo de la piel que los ayuda a mantener el calor corporal también tienen una nariz pequeña y orejas cortas para reducir la pérdida de calor y una cola densa que pueden envolver alrededor de su cuerpo para mantenerse caliente mientras duermen aunque el zorro rojo del ártico no está considerado en peligro de extinción en la actualidad está siendo afectado por el cambio climático y la disminución de su hábitat natural debido al calentamiento global además también puede ser afectado por la actividad humana como la caza y la contaminación en conclusión el zorro rojo del ártico es un animal increíblemente fascinante y adaptable que ha desarrollado habilidades únicas para sobrevivir en un entorno extremo su técnica de caza bajo la nieve es sólo una de las muchas formas en que ha evolucionado para adaptarse a la vida en el ártico si te ha gustado este vídeo no olvides dejar tu like compartir y comentar suscríbete si no lo estás y así apoyas a mi pequeño canal nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video